Hola chicos de youtube bienvenidos a mi canal de SalalongasGames y hoy les traigo un video en este caso de el juego Resident Evil Revelation 2 este juego que salió hoy mismo ya se los traigo de una vez vamos a jugar un poco no jugué el primer juego así que no se muy bien de que va el rollo de la historia pero espero entenderlo sin haber jugado el primero no soy muy fanático de lo que viene a ser Resident Evil he jugado muy pocos juegos de esta saga y todo el cuento pero vamos a ver quiero darle una oportunidad a este juego porque se ve bastante interesante como ven ya he jugado un poco para ver como va lo de los gráficos si se maneja bien a todo a full como lo tengo, lo tengo todo a tope los gráficos y básicamente ver un poco lo del sonido, a ver si se escucha bien mi voz y todo el cuento vamos a ver el seleccionar episodio, vamos a poner normal son cuatro episodios como pueden ver, el juego está dividido vale si, primer episodio colonia penal ahorita viene una parte de la historia, voy a hacer silencio para que la puedan escuchar le puse su título de todas maneras y luego les cuento un poco lo que quería comentarles no puedo quitar el mouse no sé por qué virus reloj no confío en ninguno de los tres que nombraste somos la ineludible esponja que absorbe los males del bioterrorismo y de la guerra química que hipócrita esa sonrisa como una especie de propaganda que están haciendo bastante mala por cierto las cinemáticas son bastante buenas tienen muy buenos gráficos en las cinemáticas pero ya en el juego como tal baja obviamente la resolución y todo el cuento bueno la resolución se mantiene pero la calidad gráfica como tal se disminuye bastante lo bastante para tomarte el pelo eh Claire puedes ¿qué pasa, Annie? algo está pasando en Washington ¿te has enterado? ¿qué? ¿el nuevo virus? vamos traes él, ya es historia ¿no? hola oye ¿es esa la hija de Barry? sí Moira empieza hoy pero ten cuidado de no mencionar lo de ¿su padre? ah, sí un campo de minas vale has hecho tus deberes ¿qué otras invasiones de la privacidad hemos cometido? oye debo cuidar de TerraSafe tenemos enemigos en fin buena suerte domesticándola no es un caballo adiós ahora empieza lo bueno ya nada oh oh ¿qué ha hecho ahora? puto Barry cada vez que le pido algo se hace el loco ni siquiera estaría aquí de no ser por joder se fue la luz ejército a tope me imagino que más adelante nos irán explicando qué fue realmente lo que pasó porque yo tampoco entiendo nada aún o sea estaban como una reunión no sé que era algo de trabajo y de repente llegan estos soldados armados hasta los dientes a a no sé como a secuestrar a la gente no sé pero ¿qué lo tanto es que estáis ¿qué te vienes con nosotros? no estáis cometiendo una ¡¿qué ?! droga pues lo que le estaba comentando el juego está dividido por capítulos este o por episodios mejor dicho este es el episodio 1 así que es un juego bastante corto después va a salir el episodio 2 etc algo que está muy de moda ahora en los últimos juegos que están sacando que lo están sacando por episodios ¿no? no sé por qué pero lo están haciendo así y bueno lo que le decía no puedo quitar el mouse el icono del mouse no sé por qué porque estoy jugando con el mando del lesbo 360 pero no tengo idea pues ahí me lo reconoce como el mando ¿no? me pone los justi todo el cuento pues bien aquí creo que no había nada me han capturado no sé más adelante espero que me expliquen de qué va este rollo ¿no? ¿por qué? vale alguien nos quiere ayudar a salir porque nos están abriendo todas las puertas para que salgamos esto no tiene sentido lo extraño es que nos están vigilando ya sabemos exactamente dónde estamos pero bueno el juego da bastante mal rollo uno se lleva uno que otro sustico esto es de locos ¿qué crees que era este sitio? realmente esta es la segunda vez que que grabo eh uh joder macho oh que susto que susto joder esta es la segunda vez que grabo porque la primera vez que intenté grabar se me acabó eh la memoria del del disco duro ¿no? se me acabó el espacio de almacenamiento porque sin darme cuenta grabé como o sea muchos minutos y y bueno se me llenó el espacio del disco duro porque me quedan como 30 y pico gigas libres y saben que grabar eh llena mucho la memoria así que vamos a hacer este episodio bastante corticos de unos 20 minutos si es posible a ver a ver qué tal ¿no? vale por aquí no hay nada por aquí no puedo pasar vamos a subir por aquí joder por ahí están matando a alguien ¿hay alguien más aquí? ¿tú crees mujer? ¿ya no escuchaste los gritos? oh dios que mierda bien por aquí un espejo roto parece que hay una salida al otro lado del cristal vale ahí está la puerta ¿no? no recuerdo ya qué era lo que tenía que hacer y eso que esta parte ya la hice pero vale ya recuerdo más o menos era agarrar el cuchillo y romper y romper el vidrio básicamente con RT hacemos el ataque físico con el cuchillo bastante práctico rompemos el cuchillo y pasamos rompemos el cuchillo grande Antonio grande reglas de monitorización de sujetos experimentales aquellos que participen en los experimentos deben seguir las siguientes reglas los sujetos deben ser monitorizados las 24 horas monitorizad los sensores pendientes de cualquier cambio registra su estado cada 10 minutos eliminar a todo sujeto que presente alguna anomalía de inmediato vale está en español pero bueno como no soy español lo leo normal como al castellano mío vale por aquí no hay nada por lo que creo no hay coleccionables hay cosas que municiones y todo eso tiras en el suelo y cosas así pero coleccionables creo que no hay vale abrimos esta puerta creo que podemos meternos por aquí échame una mano Moira vamos mujer vamos bien ahora pasamos me agacho se agacha igual que todos los juegos con el gatillo o bueno no con todos porque hay otros que se agachen con B esta parte de verdad es bastante imbécil porque para qué le vas a decir que se queda atrás dile que te ayude joder joder macho que me asusto vamos vamos cuchillo a tope vamos coño bien 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 flipo porque esta parte yo la vi y todavía me asusta o sea es que no sé por qué soy subnormal de verdad soy subnormal porque como me asusta dos veces macho vale y sigue sin ayudarme no y tu le dices que se queda atrás en vez de decir ayúdame para ser más rápido salvar a la chica no no que de verdad la lógica de este juego es vale ya 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 vamos ayuda a la muchacha vale joder 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 deprisa vale para curarme mantengo el revés me drogo ahí a tope con la hierbita esta joder vale y la mujer lo que hace es alumbrar no hace más nada la pendeja de atrás joder que si tiene sangre los ojos de la bestia oh dios ahí a nivel gráfico da bastante que desear de verdad trabajaba en terra se hizo porque le harían algo así la idea es pasarnos el juego poco a poco no disfrutar también del escenario ver algunas cosas no debe de haber una salida tenemos que buscar porque un juego no es solo salir corriendo por el escenario y pasar en modo historia también hay que disfrutar de algunos apartados los apartados técnicos los apartados gráficos como tal a ver que tal está a ver como lo diseñaron y si está bien cuidado etc esto no mola nada esto no mola es muy está como en español el juego no en español esto claro estupendo vale nos abrieron esta puerta por aquí no podemos pasar porque está esto roto bien lo que se escucha detrás de esas puertas no quiero saber que es de verdad que se queden ahí encerraditos que están muy bien ahí joder el de aquí es el peor porque se escucha más fuerte el desgraciado vale mucha sangre lo que hay por todos lados vale está cerrado abrimos esto los resignébiles machos todos son iguales es estar peleando tú contra todo el mundo porque siempre tienes un ayudante pendeja que no sirve absolutamente para nada que no sirve absolutamente para nada así que bueno si tú lo dices vale ahora me siento más seguro porque por lo menos puedo disparar cambiar de personaje con Y esto también me parece súper absurdo pero bueno o sea podría darle la linterna a ella y listo joder este tipo quiere salir pues hay que buscar la llave la llave debería estar por aquí bien no podemos alcanzarla igual si disparo si hombre vamos bien y aparece y aparece joder ahí está no 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 que me muerde que me muerde vamos 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 me mordió el desgraciado bien 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 hey 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 hostia no 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 que me cae sin balas me cae sin joder aquí no hay salida vale vale aquí hay salida aquí salida aquí hay balas No, 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 por suave, por suave No, 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 no La mujer esta donde se fue, vale, ya esta O sea, en vez de ayudarnos la cobarde esa se Se da pa'l coña Vale, se me cagaron las balas Vamos a tratar de subir Vale No, pero, pero joder ¿Y dónde se metió? Coño, que está atacando a nuestra compañera Te doy permiso de matarla, eh, porque no hace nada No, ayuda en nada ¿Cuándo se va a acabar esto? Acá a empezar, tranquila Ahorita es que viene lo bueno Y se acaba aquí el puto juego, es que me recho Vale Creo que ya llevamos bastante tiempo grabando Aunque no pareciera, pero creo que sí Vale, esquivar con esto Bien Bien, aquí agarramos, eh, vida Y munición, ¿no? Joder, viene por nosotros Vente Oh, no, 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 no Uy, sacó el cuchillito Oh Ah, vale, ya sé cómo usar el cuchillo O sea, si me acerco mucho a uno de los monstruos, zombie Lo que se llame Uso el cuchillo Vale Si me alejo, uso la pistola Vale, vale De esto tenía dudas cuando jugué la primera vez Porque no sabía cómo Qué botón se usaba el cuchillo Porque con las crucetas Cambio de arma Pero En ningún momento decía con qué botón Usaba el cuchillo Y es acercándome, básicamente Joder Vamos, vamos Cuchillito a tope Vamos Joder, pedazo de coñazo Vamos, vamos Qué feo, eh Uy, no, que no está muerto, que no está muerto Joder, pero Pero macho, muere Ya, por fin Vale Me curo porque estoy a punto de morir Aquí no hay nada Por aquí no hay nada Joder Vale Todo bien Vale, agarraba Joder Cuchillito, cuchillito El cuchillito salvador, eh Yo creo que es más efectivo Que la pistola, incluso Vale Creo que está muerto Venimos por acá Bien Vamos a subir, a ver Aquí está Ah, vale Es que ya tenemos la llave Y podemos abrir esto, ¿no? Vale Entonces, nada Lo vamos a dejar hasta aquí Para que no se haga muy largo Y aparte que no tengo mucha memoria Eh Lo voy a subir a 1080 y 60 FPS Para que lo puedan disfrutar a tope, ¿no? Como debería ser un gameplay Y nada, chicos Espero que les haya gustado Si es así, no se olviden de darle like Suscribirse Y nos vemos en la segunda parte, ¿no? Que pronto se la subiré Nada Nos vemos en un próximo video Chao Muchas gracias